Bueno, estamos aquí con Ángel, entrenador del Juvenil A, entrenador del KDTA del Jerez Deportivo Fútbol Club. Centramos en la entrevista en el día de hoy, Ángel, en la figura de Marina, que se encuentra ahora mismo convocada con la selección española, disputando un torneo internacional frente a otras selecciones internacionales. Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto la evolución de Marina? Tú que la has tenido desde prácticamente que era una niña. Bueno, Marina, yo la conozco desde hace mucho tiempo, desde que era chiquitita y siempre le gusta el fútbol. Siempre estaba interesado en tenerla conmigo, por circunstancias no podía ser y tuve la suerte cuando llegué a Fútbol 11 ella. Los dos años de infantil estuvo conmigo y este año está conmigo aquí en el Jerez. Y la verdad que la evolución de Marina no es que le diga yo. Selección de Cádiz, Selección de Andalucía y ahora ya Selección de España. O sea que a ella misma le encanta el fútbol, su mayor virtud es que le gusta esto y además vale, ¿no? El padre jugaba muy bien y ella pues habrá sacado los genes del padre y la evolución de Marina, el límite yo siempre se lo digo, el límite se lo va a poner ella. Si ella confía un poquito más en ella misma, el propio límite de Marina es ella. Y ella se cabrea mucho conmigo, pero se lo he dicho los tres años que está conmigo. Que el límite yo, ahora mismo, a día de hoy no sé el límite que puede tener Marina. Entonces, bueno, le deseo todo lo mejor a Marina porque se lo merece, porque le gusta y porque trabaja. Y además, como jugadora de equipo, para un entrenador es una alegría tener una jugadora como Marina. Supongo que para usted como entrenador será un tremendo orgullo, ¿no? Que uno de sus futbolistas reciba la llamada de una selección nacional. Hombre, ¿qué quiere que te diga? Yo, el fútbol base, tú sabes cómo estás. Y los entrenadores de fútbol base somos lo que somos. Decir que ya has tenido una jugadora que está con España, para mí es un orgullo enorme. Y más, como te he dicho antes, porque la conozco desde chiquitita, de que tenía cuatro años, que además se me pegaba la pierna y nada más que con la derecha, que con la izquierda, que con la derecha, muy pesada. Entonces, para mí, es una alegría enorme que Marina esté con la selección. Y creo que no va a ser solo la selección sub-15. Yo, se lo he dicho a ella, yo la voy a ver en un mundial seguro. Hemos defendido España, seguro. No tengo ninguna duda. Pese a que no es la única niña que milita en equipo de fútbol de cantera del Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿cómo ha sido la integración de Marina dentro de la plantilla, donde prácticamente la totalidad del equipo son niños? Bueno, la totalidad, ¿no? Son todos niños menos ellas. O sea, la verdad que bien, Marina ya se acopló muy bien al Pueblo Nuevo conmigo y no tuvo ningún problema. Ahora aquí teníamos las dudas de cómo se iba a salir de la zona de confort, entrar en otro equipo nuevo, pero Marina, la verdad que venía acompañada de dos o tres futbolistas también del Pueblo Nuevo. Pero es que además, no tengo duda, que aunque no hubiera venido acompañada de jugadores del Pueblo Nuevo, es que Marina se adapta muy fácil. Marina es que es muy fácil de llevarla en un equipo. O sea, te lo he dicho antes, como jugadora es la número uno. Y como para un entrenador es que es muy fácil, se adapta a todo, es trabajadora, currante, no tiene ningún tipo de problema a la hora de relacionarse. Y además, como tiene que ser la única niña, gracias a Dios también hemos encontrado equipos en los que los chavales, el resto de chavales, han tenido un comportamiento con ellas. Ya les digo, yo no me he sentido en ningún momento ni coartado de ningún tipo, ni los chavales que han estado con ellas, no hemos sentido, es como una más, a todos los efectos. ¿Cuáles son las principales virtudes que destacaría de ella como futbolista? Como futbolista, para mí lo más importante que tiene es cómo ve el fútbol. Es que lo ve con una facilidad cuando todo el mundo está pensando qué va a hacer y ella ya lo tiene en la cabeza. Y lo hace. Es cierto que este año está jugando una competición muy dura con niños de segundo año cadete, niños, además ella es de julio, que casi le sacan dos años. Entonces es difícil porque el contacto físico ya no es igual que en infantil, ya es más complicado. Pero ya te digo, la mayor virtud que yo le destaco de Marina es la visión del juego. O sea, lo fácil que ve el fútbol y lo fácil que lo hace, además. Gracias. 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 Gracias.